Subirme la mano. ¿Se le escucha? Sí. Vale. Querría hacerte una pregunta. Habéis estado hablando antes de que he manipulado todo el vídeo y tal y cual. Querría que me expliquaseis por qué. En qué he manipulado el vídeo. ¿Quién quiere empezar a hablar? Habla, habla tu retro. No, no, yo te digo esa cosa. O sea, yo no me quiero calentar porque me pongo de los nervios y la lío. Vale, vale. No, a ver. No es cuestión de que se tenga que calentar nadie ni nada de eso. Simplemente os estoy preguntando. No, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Independientemente del vídeo, que hayas desmontado o no hayas desmontado, me reproduces, igual que yo te di cringe de este, me pareces mala persona. Vale, pero una pregunta, una cosa que te quiero hacer decir, Carisman, porque eso parece que no lo entiendes, es que que tus vídeos me den cringe y lo pusiera en Twitter, no significa que tú me parezcas un asco de persona, porque te pones a decir como que cuando te digo que tus vídeos me dan cringe, te pones a decir como que yo estoy diciendo, oh, eres un asco de persona, eres lo peor. Y no, tío. No, eso lo has malentendido desde el primer momento. No, no, lo que tú estás haciendo ahora... No, no, lo que tú estás haciendo ahora... Vamos por turnos, ¿eh? Vale. Un momento, pero Bec, lo que te estoy diciendo es que tú en ese momento, el mismo mensaje que tú escribiste, se lo escribí yo a Javi o a gente por privado diciendo que también me parecían una mierda tus vídeos y nunca lo hice público porque yo no quería ninguna guerra contigo ni quería peleas contigo. No solo te parecían una mierda mis vídeos, sino que además has dicho que soy un asco de persona, que mi bufena muy asquerosa, cosas que son bastante peores... Sí, pero en privado. Peor todavía, peor todavía, porque en privado es como ir de escondidas, es como ir por las sombras y yo lo hice público. Pero ni siquiera lo hice para intentar ofenderte. Pero escúchame... Ni siquiera lo hice para intentar ofenderte. Pero escúchame... De hecho, ni siquiera te cité, ni siquiera te puse la roba para que lo vieras. Pero ves que yo no te debo a ti lealtar ni nada, para que yo me puedo cagar en ti, en tu madre, y en que me salga la punta de la polla. ¿Entonces por qué te pones a llorar? Porque puse ese tuit. No, llorar no. Lo que pasa es que me venía... Te has quejado muchas veces porque puse ese tuit, ¿eh? Sí, sí, no, pero escúchame... Te has quejado muchísimas veces. Lo que pasa es que ese tuit... No, pero escúchame, ese tuit me venía de puta madre porque tenía que llegar a los 30 minutos para cobrar el doble. Ah, y por eso lo pones en todos los vídeos, lo pusiste en Twitter y... Claro, no es que te ofendiese, no es que te ofendiese, es que simplemente te viene bien para cobrar ese tuit. Porque ganas mucho tiempo de vídeo poniendo ese tuit. Pero bueno, vamos a hablar del tema de la manipulación. ¿En qué he manipulado? Pero ve que te digo una cosa, que con ese vídeo me he levantado 70 pavos, gracias. Sigue. Sí, muy bien. Me alegro por ti, tío, que ganes todo el dinero que quieras, a mi costa, todo lo que quieras. Muy bien. Pero ¿en qué he manipulado? Creo que me lo expliquéis porque lo habéis estado diciendo antes, así que explícadme. Vale, sí. Vale. Se ve claro, ¿verdad? Se ve clarísimo que cada dos por tres en los audios están cortados. Vale. Todo el tiempo que tú expones algo, expones ese trozo del audio y lo cortas. No, no expones el audio. ¿En cuáles, en qué audios te estás refiriendo concretamente? En casi todos los que has mostrado. Casi, ¿eh? No todos, pero casi todos. Ponme un ejemplo. Yo qué sé. Acabamos de ver el vídeo hace nada. Vale. No sé. Vale, por ejemplo, te pongo yo un ejemplo de audios que haya puesto. Por ejemplo, el del principio. Cuando Javi dice que le como los huevos el día 7 y pongo unos cuantos audios en los cuales él reprodució enteritos en su directo y básicamente le estaba retando a un debate. ¿Qué puto sentido tiene que el Javi le diga oh, te estás como... ¿Cómo lo dice? Me estás comiendo los huevos cuando lo que le estoy haciendo es retarle a un debate. ¿Qué sentido tiene? ¿Me lo explicas? Porque dirás oh, no has puesto los audios enteros. Pero si queréis los pondré en otro vídeo para que luego no me digáis oh, lo has manipulado o no sé qué. Aparte, te digo otra cosa. El Javi en su game over cuando pone los audios diciendo yo ya te dije las cosas desde el principio en toda tu puta cara. Ahí pone alguna cosilla buena pero todo el resto de audios que pone son las cosas malas. Y yo he hecho justo lo contrario como para burlarme. Porque luego sale el Javi diciendo yeah. ¿Para burlarte? ¿Para burlarte de qué? Para burlarme de que el Javi en su vídeo manipula. Así que yo hago lo contrario. Al igual que hizo él por ejemplo. Sí, manipula. Pues yo solo he visto en su vídeo ¿Qué es lo que manipula? Manipula en el sentido de que él en su vídeo dice yo ya te dije las cosas muy claritas en toda tu puta cara no sé qué. Y los audios que pone en ese momento son únicamente cosas malas y alguna cosita buena como que al principio dice yo creo que lo hiciste bien en el debate y tal y cual. Y yo lo que pongo es todo el rato o sea, todas las partes que él obvio. Pero es que vamos a ver. O sea, hago lo contrario que lo que hace él. Pero es que las cosas buenas te las ha dicho en directos delante de todo el mundo. Gracias. Eso es lo que iba a decir. Gracias Alasne. Eso es lo que iba a decir. Esas cosas que tú dices que te has puesto no, no, no. Pero él habla él habla de yo ya te dije las cosas en tu puta cara cuando estábamos hablando por privado. Y en directo también lo ha hecho. ¿Y en directo? Vale. ¿Y el cambio de opinión qué? El momento en el cual se pone a ver que el Mexivergas apoyó mi debate y dice ¿En serio has apoyado a Becdafac? Y después pongo otro clip en el cual está diciendo al principio cuando el hate todavía no me había venido yo creo que el Becdafac le estuvo dando muy buenas hostias al Dalas no sé cuántas ¿ahí no veis un cambio de opinión forzado? ¿ahí no veis seguir una corriente de hate? No. No. Pues estáis muy cieguitos lo siento. Nosotros ciegos nosotros o tú estás cegado por tu ego que no es lo mismo. ¿Qué tiene que ver mi ego aquí? Si yo la crítica al principio me la tomé de puta madre y decía cosas malas sobre mí. De hecho aquí tu ego tiene todo que ver. Vale, explícale. ¿Bedafac una cosa? El de los dos por eso. Independientemente de la pero es lo único que tiene que ver. Independientemente de la corriente o no corriente ¿no te das cuenta que esa misma semana que reacciona el Vidius el Rubius a tu vídeo tú mismo te has cargado tu carrera de YouTube? Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con eso con eso que habéis dicho porque la verdad es que me lo podría haber ahorrado un montón de mierdas si hubiese seguido por el camino de cuando hice el vídeo del Rubius. ¿Eso que tiene que ver con lo que estamos hablando a día de hoy? No, porque la misma semana la misma semana tú hiciste el gilipollas y te dio por hacer un debate con Dalas y pasó todo lo que ha venido después por tu puto ego y por pegarte el moco con Dalas. Vale, ¿y eso que tiene que ver con Javi? Porque Javi tiene tu opinión yo tengo mi opinión Javi al principio tenía una opinión en la cual decía tú lo has hecho muy bien en el debate para mí ganó Becdafac al principio decía eso y luego cuando alguien me opinaba por mis debates se ponía a decir no, pero ¿cómo apoyas a Becdafac? ¿Cómo? ¿A Becdafac? ¿Thorra? No sé qué cuando él era el primero que decía que yo había ganado ahí no hay un cambio de opinión te digo una cosa para nada te digo una cosa puede ser ya no te lo replico puede ser que él él te dijera eso como para apoyarte vale él me decía eso para apoyarme pero después en los audios dice después en los audios déjame hablar ¿puedo hablar? ¿te puedo responder o no te puedo responder? venga, venga, venga ahora te contesto yo después en los audios vosotros vosotros sois tres os recuerdo yo todavía no he abierto la boca te recuerdo has hablado un par de veces perdón que te diga venga pero no porque el Javi desde un principio dijo yo no quiero que te se siente mal mi opinión porque yo he sido muy claro no sé qué lo único que me explicó el Javi y que estuve de acuerdo con él es el tema del ego y sí que es verdad soy egocéntrico y es algo que he ido cambiando y de hecho a día de hoy soy menos egocéntrico teniendo suscriptores que antes antes era un pedazo de cabrón antes del YouTube y tal y cual yo era más egocéntrico que antes a mí no se me ha subido la fama porque oh Rubio se ha reaccionado a tu vídeo pues menos mal antes eras más egocéntrico pues vaya tela pues sí la verdad que sí y es algo que intento corregir pero eso que o sea vamos a ver no, no tiene nada que ver es que las preguntas que yo te quiero hacer no tienen nada que ver con lo que estamos hablando vale, pregúntame lo que quieras vale ¿por qué has estado borrando vídeos esta última semana? ¿no te has visto el vídeo? sí pero es que no lo encuentro tampoco a mucha opinación si lo hubieses si lo hubieses visto sabrías que el Dalas y yo hemos hablado y me ha dicho que o sea, a ver te explico pero es que hay vídeos que no son hablando de Dalas exacto vale, ¿cuáles? ¿cuáles vídeos? ¿cuáles vídeos? ¿cuáles vídeos? no me sé todos tus vídeos de memoria pero no todos los que faltan son sobre Dalas os lo digo yo el de retando a un fanboy de Wismich o algo así en ese vídeo hay un momento en ese vídeo hay un momento en el cual insulto a Dalas porque el chaval se pone a decir como ¿tú has insultado a Dalas? no, ¿qué dice exactamente el chaval? el chaval dice algo así como ah, te pones a no, espera ¿cómo era, tío? es que hace tiempo del vídeo pero bueno básicamente el chaval dice algo así como Dalas es un completo gilipollas no sé qué porque yo puse un argumento de Dalas en mi vídeo de Wismich o lo ha cambiado y el chaval estaba como riéndose que yo hubiese puesto ese argumento en mi vídeo porque era como oh, le haces ¿cómo se dice? ¿en serio utilizas un argumento de Dalas? como que se estaba riendo de eso y yo en el propio vídeo digo estoy de acuerdo contigo en que Dalas es un completo gilipollas y eso lo tuve que recortar porque Dalas me ha dicho en el acuerdo judicial que hicimos que no le vale que recorte los insultos que es lo que hice en un primer momento cuando hablamos de que no podía tener injurias o calumnias en mis vídeos básicamente pues yo lo que pensé fue mira, en vez de ocultarlos lo que haré será recortar las injurias porque a mí me gusta tener todo mi contenido público en mi canal por eso resubo vídeos de 2014 que son vídeos que a día de hoy no me representan en lo más mínimo pero aún así me gusta tenerlos subidos para que toda la trayectoria de mi canal de YouTube esté intacta y bueno, básicamente yo lo que hice fue recortar los insultos ¿qué pasa? que a eso a Dalas no lo ha valido porque en el contrato o en el acuerdo pone que tiene que estar en privado y básicamente me habló hace unos 3 días lo cual pone en la captura y de ahí que haya puesto los vídeos en privado no tengo nada que ocultar si no tienes nada que ocultar me vales a cierto punto me parecen demasiadas visitas tus twitters eliminas y silencias a gente porque yo no lo entiendo porque hay gente que dice putas subnormalidades y me molesta bueno pues yo he visto que muchas de las cosas no eran subnormalidades bueno para empezar que hay varios para empezar que hay varios modeladores en el texto y no todo lo que se bloquea lo hago yo y yo he bloqueado alguna gente que me ha puesto cosas como búsquete un trabajo cuando en el propio vídeo estoy diciendo que yo he estado buscando trabajo en el último mes y medio entonces me molesta entonces me molesta que venga gente a decirme busca trabajo puto vago porque es vuestra porque eso es vuestra culpa de hecho bueno vuestra de los otros dos de abajo no lo sé pero de carisma de carisma si es su culpa vale sabes lo que pasa porque se habéis puesto a meteros en mi vida privada como si vosotros hubieseis si yo he estado buscando trabajo o no cuando no tenéis ni puta idea bueno pero escúchame Bec una pregunta lo primero ¿por qué has hecho el vídeo? ¿por qué has hecho el vídeo diciendo que buscas trabajo a raíz de que yo suba el vídeo y Javi suba el vídeo ¿por qué no lo has dicho anteriormente? ¿y por qué le tengo que decir anteriormente? ¿por qué tengo que contar mi vida privada? igual que tú dices que nosotros hemos hablado de tu vida privada tú has hecho vídeo opinando y hablando de que Dalas violaba niñas de 13 años no yo no he hecho un vídeo diciendo que Dalas violaba niñas de 13 años ¿verdad? yo hice una intro no 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 espera te lo voy a explicar me dejas explíqueme yo lo que hice fue un meme en el cual hacía una intro en plan paródica que fue de hecho idea de Javi y Javi me dijo más o menos como quería que fuera y de hecho el Javi me dijo a mí me gusta mucho la intro pero yo no la puedo subir a mi canal porque estamos en las que estamos y no sé qué o sea que al Javi esa intro le gustó mucho para empezar y yo no me estaba ahí metiendo en su vida privada estaba haciendo un meme y es un meme del cual me arrepiento porque es un meme feo es un meme grotesco pero aparte es que la vida privada de Dallas no es tan privada porque es pública la vida privada de Dallas se habla en las noticias se habla en YouTube se habla en todas partes yo no expongo mi vida privada como para que vosotros os pongáis a juzgar si yo he estado buscando trabajo o no si yo tengo mal a la economía o no a decir putas subnormalidades como si vosotros ya me conocieseis pero es que yo yo puedo opinar de eso porque tú has hecho vídeos llorando de que no tiene dinero ¿puedo dar mi opinión? exactamente sí pero tú sabes si yo he estado buscando trabajo tú sabes si yo realmente tengo mal la economía como para ponerte a juzgar si estoy mintiendo o no escúchame es que lo mismo lo mismo que has utilizado el vídeo para pedir dinero podrías haber utilizado el vídeo para promocionar y decir oye mira estoy buscando trabajo si os enteráis de algo porque tienes una plataforma de 70.000 personas tío ahí está bueno y qué problema hay y qué problema hay y qué problema hay en que yo simplemente diga porque sí podría decir oye y si queréis puedo hacer un patrocinio y no sé qué y tal y sí pues podría haber hecho eso la verdad es buena idea pero qué problema hay en que yo pida donaciones para comer si se supone que había pedido donaciones para comprar una cosa porque es mejor lo que dice Javi que no te estoy juzgando por pedir donaciones para comer estoy juzgando porque podrías haber utilizado la plataforma para otra cosa vale pues no se me ha ocurrido la idea lo siento mucho escúchame una cosa es buena idea lo que da que pensar es que no tenías muchas ganas de trabajar perdona es así es lo que se piensa un momento ve que una cosa aparte otra cosa yo vivo en un pueblo de mala muerte porque yo ponga porque yo ponga me puedo hablar puedo expresarme puedo responder gracias porque yo me ponga a decir es que no sé o sea os ponéis a cortarme todo el rato y encima después os cachondeáis no lo entiendo vale ahora con la tontería he perdido el punto ¿de qué estamos hablando? que vivías en un pueblo de mierda estaba diciendo si yo digo en youtube estoy buscando trabajo por favor no sé qué viviendo en un pueblo de mierda ¿cuánta gente habrá de este pueblo que creo que tiene dos mil personas suscrita a mi canal o que me conozca o cualquier cosa? perdona ¿solo puedes trabajar en tu pueblo? ¿no te puedes mover? yo no trabajo en mi pueblo porque si no tengo dinero para comer ¿cómo voy a tener dinero para trabajar? escúchame una cosa que te quiero hacer una pregunta escúchame escúchame ¿de qué cojones te ríes chaval? escúchame yo creo que aquí todos nos reímos vamos a ver eso es una escucha tontísima igual que tu madre tiene dinero para dártelo para comer tiene a lo mejor el dinero para prestártelo para tener que ir a otro sitio a trabajar hasta que tú pobres pues no porque de hecho o pedirlo a trabajo mira tengo que viajar de aquí a acá y tengo que trabajar ahí porque de hecho yo le he tenido que pagar a mi madre 700 euros porque te iba a llamar la economía y de ahí que nuestra economía está ligada ¿qué tiene que ver hasta ahora? ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? pues que tú estás ligada pues porque nuestra economía está ligada pero escúchame y que me llaméis estafador a mí es indirectamente llamarle estafador a mi madre ¿pero quién te está llamando estafador? nosotros no te hemos llamado estafador el Javi el Javi el Javi pero en este ¿y hacia quién era el vídeo? ¿hacia quién era el vídeo? ¿y de quién sois vosotros círculo social? del Javi ¿no? pues yo he supuesto que a lo mejor teníais una opinión similar a él ya que le estáis defendiendo todo el rato no, no, no escúchame 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 retro lo primero te digo una cosa Bec escúchame el trabajo no viene a tu casa mal obvio eso es lo primero segundo segundo una cosa en el famoso vídeo ese que corre por internet que tú pides que pides donaciones porque te va a echar el casero de tu casa es de diciembre-enero ¿vale? y tú dices que llevas un mes buscando trabajo desde mayo ¿qué te has tirado? ¿cinco meses rascándote los huevos? no en ese momento yo no tenía problemas económicos dime en ese momento yo no tenía problemas económicos es que vuelves a hablar sin tener la puta idea como si no tuvieses pero escúchame Bec una cosa pero entonces tú ¿qué pasa? que tienes dos meses buenos en youtube vamos a ver ¿en qué momento he pedido yo donaciones? no, no, no donaciones tío ¿en qué momento he pedido yo donaciones? pero muchachos ¿en qué momento he pedido yo donaciones? pero muchachos las he pedido en marzo no marzo ¿en qué mes estamos ahora? pero vamos a pero en diciembre las he pedido hace nada las he pedido hace nada ya y en diciembre lo que pasaba es que yo sí tenía una buena economía pero quería sacar dinero para pagar una entrada para el próximo piso ya está básicamente por eso le pedí un aumento al Javi porque además estamos en diciembre y él cobraba mucho más así que dije pues mira ya que estás ¿cómo que vamos a echarle morro? yo le dije yo le dije en el audio que si me podía subir el sueldo porque además él es el primero que dice que sube el sueldo en diciembre lo cual tampoco es tan cierto porque después eran plan de bueno sí este te lo cobro a 15 pero tal y luego el tío dice no, no, no yo voy pagando vídeos a 30 cuando eso fue una excepción porque yo ya cobraba más de 30 euros por un vídeo pero de todas formas yo en ese momento no tenía problemas económicos lo único que quería es reunir dinero porque lo digo en el vídeo claramente últimamente estoy teniendo problemas económicos en ese momento que estamos hablando de diciembre yo no tenía problemas económicos lo único que quería era reunir dinero para pagar la entrada al próximo piso entonces ¿qué puto problema hay? pero una cosa pero escúchame ¿qué tiene que ver esto con la situación actual? escúchame una cosa ¿cuándo empiezan tus problemas económicos? pues más o menos hace un mes y medio ah, justo cuando bueno, un mes y medio no, un mes un mes o sea, cuando la visita de YouTube no funciona yo ya estaba pensando en pillar trabajo porque de hecho cuando pasó lo del Dallas yo estaba pensando en dejar YouTube y luego esto ya lo he explicado en el vídeo pero en fin y luego pensé no, tío yo quiero volver a YouTube y tal y después de eso fue cuando mi madre me diñó el sueldo del Rubius y tal y cual y mi madre me dijo los 700 euros nos vamos a necesitar porque tengo facturas pendientes y cosas así la tarjeta está en negativo y tiene que estar en positivo para que después el banco pueda darte un préstamo y poder seguir adelante y básicamente por eso se lo doné ahí empezaron los problemas económicos y ese mes yo pasé hambre varios días una pregunta ¿qué pasa? si supone que tú tienes la razón bueno en tus trozos pero una pregunta te lo digo ahora de verdad ya como tío ¿no te ha dado vergüenza sacar a tu madre? la verdad es que no me ha gustado y lo dije en el principio no me gusta ¿y creías que había necesidad? en realidad pues cuando una persona con 200.000 suscriptores te está llamando estafador que menos que traer testigos te digo una cosa te digo una cosa te digo una cosa es que puedes traer a la vecina del quinto Alán espérate espérate retro a la vecina del quinto ¿qué coño me sabe la vecina del quinto sobre mi vida? una cosa cuando Javi tuvo por ejemplo pongo a Javi porque cuando Javi tuvo la pelea con Dalas que lo acusó de todo y se dijeron de todo nunca vino la madre de Dalas ni el padre y Dalas tenía 8 millones de suscriptores y Dalas tenía 8 millones ¿y qué pasa? no lo digo yo porque tiene que ver que tiene que ver que venga la novia con la novia con la madre escúchame una cosa y si yo desconfío si yo desconfío de Javi por los audios ¿por qué no puedo desconfiar de tu madre? ¿tú desconfías de Javi en los audios? no, no, no digo que si tú dices que Javi miente ¿por qué yo no puedo pensar que tú y tu madre lo habéis manipulado esto para tú volver y sacar pasta? porque básicamente he enseñado la cuenta bancaria otra cosa y ahora ya vas a decir que también he manipulado eso no, no, no te digo una cosa aquí públicamente te digo aquí una cosa públicamente gano yo más en negro que lo que ingresa en el banco si te enseño mi cuenta bancaria también estoy en rojo yo también muy bien pues muy bien pero yo no tengo trabajo en negro yo no sé de hecho no tengo trabajo y tampoco sabemos cuántas cuentas de banco tienes es que no son a ver vamos a ver te puedo hacer un comentario te puedo hacer un comentario dejadme hablar dejadme hablar si yo el día 14 agradecí a mis suscriptores que me pagasen dinero porque gracias a ellos pude comer ese día y las fechas yo en ese momento ya lo tenía todo planeado o sea yo no tenía pensado que el Javi iba a hacer un vídeo llamándome estafador en ese momento perdonar que os diga entonces perdona te puedo preguntar quién empezó Javi ¿aseguro? ¿perdón? sí ¿seguro? completamente seguro lo acabo de hacer en un vídeo lo acabo de explicar en un vídeo perdona pero fuiste tú el primero cuando todo estaba tranquilo que le sacaste un vídeo a Javi diciéndole Javi ha cambiado vale y Javi no había hecho un vídeo llamado Beck the fuck Ikido les aliades en el cual mintió sobre mí descaradamente durante todo el puto vídeo pero escúchame escúchame Beck ese vídeo ya lo desmontaste hace tres meses diciéndole una vídeo respuesta no lo desmonté no lo desmonté porque nadie me creyó porque no aporte pruebas ahora sí he aportado pruebas ahora la gente sí me ha creído ¿y le pediste perdón a Javi? después de ese vídeo por WhatsApp ¿y qué? ¿cómo que qué? que yo le pida perdón por un tema en concreto no quiere decir que yo no tenga derecho a desmentirlo y de hecho dije en el vídeo que no quería que esto fuese una guerra personal cosa que Javi ha intentado llevar al extremo para que sea una guerra personal ¿por qué? porque yo le diga te me has copiado un vídeo él me ha dicho eres un estafador has abusado de una persona minusválida ¿qué más? me ha dicho un montón de burradas y bueno me alegro de que las haya dicho porque ahora ha quedado como el puto mentiroso pero escucha Beck, Beck te digo una cosa yo creo y te lo digo de buen rollo yo creo que tú volviste cuando le hiciste Dalas test de buenas disculpas después empezaste Dalas, Ángel, Sala la técnica del Goku, Vegetta y las visitas no te acompañaban no tenías para comer y dices voy a buscar a Javi porque así me otra vez me subo a la cruzada de la ola vale, vale lo que tú digas Karisman cuando hice el vídeo cuando resubí el vídeo de 2014 que tiene 2.000 visitas ese vídeo lo puse para que no saliesen las suscripciones porque no crecería que se me suscribiera la gente viendo un contenido de 2014 que no tiene nada que ver con mi contenido actual por eso tiene tan pocas visitas pero es que aparte el meme de Dalas vs. Ángel y Saras tiene 35.000 visitas y con ese vídeo ni siquiera me llevo dinero ese vídeo lo hice por diversión ¿qué cojones me estás contando? y aparte cuando hice el vídeo de ahora le vas a comer los huevos a Dalas ese vídeo ya tenía 50.000 visitas que no está mal para mi nivel entonces ¿qué cojones me estás contando? ¿por qué? ¿tengo que buscar a Javi? ¿tengo que buscar a Javi? lo único que estoy haciendo es desmentir las cosas que dijo él en su vídeo porque sí me ha quedado la espinita porque me jodió un montonazo que dijese tantas putas barbaridades que no eran ciertas entonces sí en su momento respondí nadie me creyó porque reaccioné en directo y no aporté ninguna prueba al igual que le ha pasado a Javi cuando ha reaccionado en directo a mi vídeo de Javi Loira se copió de Wismich no ha cambiado que todo el mundo se ha hecho el cuello porque reaccioné en directo y no aportó ninguna prueba y luego cuando hizo el game over manipulándolo todo y aportando comillas pruebas entonces si le dio la razón la gente ya me había venido el hate ¿y ahora qué pasa? que yo le he desmontado el game over dejándolo como el puto culo y ahora la gente la verdad es que no como que no la verdad es que no como que no dime un solo punto en el que no tengas razón en mi último vídeo en casi todos menos en tres vale dime uno ¿de cuáles? yo te lo demonto de mi último vídeo te demonto rápido de mi último vídeo escúchame te demonto rápido le estoy preguntando al otro que es el que lo ha dicho vale para te demonto digo de cuáles puntos te refieres a los buenos o los malos dime un punto en el que estoy equivocado yo te lo demonto por ejemplo en los audios y en las conversaciones todo el tiempo estás editándolas cortándolas y poniendo lo que a ti te interesa y eso no es lo mismo que hizo Javi vale no Javi puso toda la conversación entera una puta mierda una puta mierda porque lo que pongo yo en los audios Javi la gran mayoría no lo puso no lo puso en su vídeo en teoría el famoso por remover esto para que te quede claro en teoría en diciembre en diciembre se sale el famoso vídeo que tú dices el tema del alquiler de que el casero te echan en febrero etcétera vale tú has querido desmontar a Javi con la foto de la televisión que es del 20 de noviembre o sea 10 días antes sí que tenías 1000 euros para comprarte una televisión no 10 días antes no sabía que el casero me iba a quitar el contrato claro no sabías que el casero te echaba 10 días antes por eso no de hecho no de hecho no de hecho no claro de hecho lo aclaro en el propio vídeo mira Karisma en vez de hacer el puto payaso el puto payaso escúchame vale el famoso vídeo me dices la fecha del famoso vídeo dime la fecha del famoso vídeo por favor Karisma por favor escucha cuando te van a echar del piso con las pocas neuronas que tienes intenta decirme la fecha del famoso vídeo yo he visto 18 o 20 de noviembre déjalo vale vamos a verlo cuál es el vídeo porque yo ni siquiera lo sé pues el último que has subido tonta la polla no 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 el vídeo del cual tú me estás diciendo de diciembre que yo ya sabía que me iban a echar que de hecho te acabas de delatar porque era de diciembre tú subiste un vídeo diciendo que por favor donarme que en diciembre me echan y 10 días antes te compraste una puta tele ¿qué estás hablando? espera vamos a ver cuál es ese vídeo creo que es el primer directo que hice en Becdafuck en directo ¿no? sí busca teclea espérate que me voy a poner igual que tú mira porque hagas el payaso no quiere decir que tengas razón no mira si estoy aquí confirmando porque hagas el payaso y hagas el río no quiere decir que tengas razón pero como en eso te voy a editando para adelante y para atrás mira vamos a ver el vídeo es el vídeo es a ver es el de vas a enseñar la cara anda que tú te pagas 30 euros porque hagas esto tienes huevos tío tírales dale mira mira carisma te acabas de datar tú solo ese vídeo desde el 9 de diciembre cuando me compré la tele fue el 30 de noviembre no tienes ni puta idea 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 que dos días antes te compraste la tele dos días antes no el 30 de noviembre del 10 de noviembre al 9 de diciembre 10 días 10 días el server de pago el server de pago desde cuando lo quieres escuchame una cosa Bec una cosa si te faltaban mil euros podías haberla descambiado porque tienes 15 días de pruebas ¿cómo? que descambia la tele en el media mar te devuelven los mil euros y te puedes comprar te puedes ir con el casero claro yo te estoy diciendo que en ese momento no tenía problemas económicos es que no me cuadran las fechas en febrero y quería reunir dinero es que no cuadra no me cuadra no cuadra sí que cuadra vamos a ver no sé si soy subnormales no escúchame es que tú perdóname me acabáis de llamar tonto polla os recuerdo yo no perdona ahora no me diga Bec el cáliz Bec una cosa que porque pongas en twitter que te han apuñalado que me suda los cojones que te pego un bocado en la yugular y te arranco la cabeza te lo aviso ya yo todas las mangas desayuno hemos como tú te lo aviso bueno señores queréis decir algo más para acabar sí te voy a decir para acabar ya dime que le hiciste a las personas del discord que no los nombra que les hice vale te lo explico perfectamente venga el 28 de diciembre el grupo estaba muy muerto la gran mayoría de miembros que estaban muy activos se habían ido esperad un momento que voy a beber agua que me estáis dejando la boca seca Cris ¿me puedes confirmar fechas? por si por igual sí sí confirmale fechas please básicamente lo que hice fue que el 28 de diciembre creo que fue cerré el discord porque la gran mayoría de miembros que eran importantes no estaban activos había muchísima gente inactiva habían como 150 miembros y casi nadie hablaba y básicamente dije pues mira voy a cerrar el discord y mi idea era cuando abriese un siguiente discord de pago meter a los integrantes más importantes ¿qué pasa? que cuando yo abrí el discord de pago fue cuando hice el vídeo de Rubius no ha cambiado y de ahí en ese lapso de tiempo hubieron dos meses y mi error fue que me equivoqué porque no me acordé de volver a meterlos en ese lapso de tiempo porque también había perdido el contacto con algunos de ellos bueno con algunos con otros no porque por ejemplo con Nico Price me hablaba a diario y después me pareció surrealista que el tío me metiese la puñalada de la pedra haciendo la jugarreta que hizo pero bueno la cuestión sí admito mi error mi error fue no acordarme de meterlos de nuevo en el siguiente chat pero todo lo demás todo lo demás hay un montón de 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 invenciones por ahí hay una conspiración super chunga y de hecho pero beck una cosa a todos los que te apoyan desde el principio ¿qué es eso de los más importantes? los más importantes vale los más importantes eran los que con los que más me hablaba con los que mejor me llevaba pues eran los demás que te apoyan serán todos los que te han apoyado desde el principio cuando no eras nadie no os entiendo estáis hablando no os entiendo estáis hablando todos a la vez vale pero beck una cosa te voy a dar un consejo tío todos los suscriptores y todos los del disco son importantes por igual el que te dé para comer efectivamente para comer no 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 los más importantes son con los que te dio relación ¿qué cojones? para mí para vosotros es igual de importante un suscriptor con el que no te hablas que un suscriptor con el que sueles hablar bastante a menudo por MD escuchame una cosa el suscriptor que no te habla tampoco eres demasiado escuchame una cosa Víctor el suscriptor que no te habla que son muchos porque no todo el mundo deja comentarios ve tus vídeos te da visitas y te da para que vayas a comer y no digo que no sean importantes y no digo que no sean importantes no 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 digo que no son importantes lo que digo es que es menos importante que un suscriptor con el que te hablas a menudo o vosotros consideráis escuchame una cosa tú ves normal tú ves normal beck que porque no sepas cómo defenderte a Cris porque te diga cómo estás precioso le digas que quería ligar contigo yo no le dije yo no le dije que quisiera ligar contigo yo no le dije que quisiera ligar contigo yo dije que si yo digo algo así me podéis dejar expresarme por favor habla 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 yo no le dije que intentase ligar conmigo yo le dije en primer momento que yo ese tipo de frases las utilizaría en contexto de ligoteo no digo que estuviese intentando ligar conmigo vale eso no es decir que estaba ligando contigo no eso no es decir lo mismo no que no como que no no tío o sea a ver entiendo que se puede malinterpretar entiendo que se puede malinterpretar pero yo lo que dije en un primer lugar fue yo yo si dijese algo así sería en contexto de ligoteo ahora te voy a decir ahora te voy a decir una cosa a partir de ahí si tu novia escúchame escúchame si tu novia ha puesto tweets afirmando eso de que estaba ligando contigo después de tu poner eso eso es porque lo estabas diciendo lo estabas insinuando no me digas ahora que no era mi intención porque tu novia yo no me hago responsable de lo que ponga mi novia perdona que te diga mi novia es una persona yo soy otra persona vale ahora te voy a decir mentira mentira con Visha tenía muchísimo más contacto que con Chris no he dicho que sea con la que más pero si tenía relación con Chris por lo tanto sabes perfectamente la forma de hablar con Nico también tenía muchísima más relación que no es que es más pero vamos a ver que no estamos hablando de con quien hablabas más o menos te estoy diciendo que sabes la forma de hablar que tiene Chris entonces sabes perfectamente no la conocía era prácticamente desconocida hombre por favor venga ya todos nosotros la conocemos hombre había hablado muy poco con ella había hablado poquísimo con ella que cojones pero si Chris y Chris te quiero pero es como una cotorra en los server coño es la que más habla siempre con diferencia habla muchísimo si a mí nada más conocerme ya me llamaba hola precioso no sé qué para lo que necesites aquí estoy y me acababa de conocer pues muy bien tío pero fue muy bien yo es que apenas la conocía de nada yo apenas la conocía de nada pero es que aparte pero es que aparte no os parecería no os hubiese parecido más lógico no os hubiese parecido más lógico que me hubiesen contactado por MD que me hubiesen dicho Beck te has olvidado de meternos en el grupo tal que se pusieran a traicionarme por la espalda y a decir mierda que no era cierta a vosotros para que hicieseis vídeos de mierda contra mí y cosas así no os parece más coherente como hubiese hablado por MD a ver por favor que hemos visto mensajes de tanto de Nico como de Víctor que se los has dejado en visto durante meses tío a Nico le he dejado yo en visto a Nico le he dejado yo en visto escúchame una cosa una cosa venga ya señores estoy hasta los cojones de hablar con vosotros sois muy prestados me estáis una última cosa Víctor sí lo escuché y de hecho no me pareció tan mal lo que dijo de hecho por eso quise volver a hablar con ella y otra cosa ¿por qué dices que estás intentando cambiar y volviendo más tranquilo con tus manías estas que tiene de niño repelente y le dices a Cris primero voy a por los peces grandes y luego ir a por ti? porque vosotros tenéis una opinión mucho más grande y me es más importante responderos a vosotros pregúchame una cosa pero yo creo que todos somos iguales porque Cris te puede dejar más mal a lo mejor que un Javi Leveira vale entonces a ti te hace un vídeo el Rubius diciéndote que eres un puto gilipollas que eres un mierdas que no sé qué y después un suscriptor anónimo te hace lo mismo tú le haces caso antes al suscriptor anónimo que al Rubius eso es un moralismo colega eso es un moralismo moralismo no lo que pasa que no te hablas nada espérate moralismo no lo que pasa que es chavales estoy hasta los cojones escucha me piro la última cosa a ver si tienes cojones a contestar la última cosa no es moralismo simplemente que Javi con 250.000 suscriptores te ha dejado mal pero yo con 14.000 te he reventado por todos lados notas a mí perdona que te diga pero me ha parecido la respuesta a mí te voy a desmontar venga te pego al destructo retrasado a tu puta casa chaval eres un mal educado tío eres un mal educado te retras tú solo tío habló 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 venga vamos a donarte entre todos te vamos a donar todos para que puedas comer mañana luego me dices para que te envíe el plato vamos a donar todos yo no me voy a poner a tu altura tengo bastante más educación y encima mira si es tonto que no se sabe ni bajar Bex te bajo yo sabes bajarte Bex ya está se fue hasta luego